Muy buenos días, aquí estoy presentando a un amigo que es colombiano pero habla italiano, inglés, francés, y él va a cantar un pedacito de esta canción. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, amigo. Muy bien, muy bien. Esas palabras en español, ¿qué significan? Queremos mucho Colombia, queremos mucho Colombia. ¡Colombia! ¡Con luchos de cocha!